Cristina Orbe es una deportista ecuatoriana afincada en Madrid que está teniendo éxito en uno de los países más competitivos del arte marcial de las manos vacías. Y es que Karate Do quiere decir precisamente eso, el camino de las manos vacías. La especialidad de esta quiteña campeona de Madrid es el kata. Hoy, en España Latina, conoceremos a una de las deportistas con mayor proyección en el karate ecuatoriano, Cristina Orbe. Cristina Orbe, que eres una deportista ecuatoriana, que estás aquí en Madrid, te dedicas al karate do. El karate do es un arte marcial de origen japonés y tu especialidad es el kata, ¿no? Sí. Pues bien, muchas personas dirán, ¿y eso del kata qué es? Bueno, primero, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo vives aquí en España? ¿Y cómo te sientes en este país? Bueno, yo voy a ser acá ya tres años. Llegué acá para estudiar en la universidad y sí, es cierto que es un cambio cultural muy fuerte, pero se puede vivir bien aquí. Así que, muy bien. Sí, ¿qué te gusta comer aquí, por ejemplo? Aquí. A ver, yo de la comida de acá, como que mucho no he probado, porque como estoy acá con mi familia, en casa se come comida como muy ecuatoriana, entonces, pero aquí la tortilla patata. Y cuando viste los jamones colgados ahí, te cortaron un cacho de jamón crudo, ¿qué pasó? Ah, sí, o sea, yo eso no quería comer, porque decía como, hay una pata ahí colgada, no sé qué miedo, pero sí, súper rico, así, eso sí, verdad, eso sí me gusta. Sí, te gusta el jamón. ¿Y qué te parece aquí, que en España se ve mucha cerveza para comer y todo eso? Las cañas y las tapas. Ya, sí, aquí sí que la cultura, por la cultura en general es muy tradicional eso, porque en Ecuador, eso se ve, por ejemplo, los viernes, digamos. Aquí no, aquí es muy tradicional ver todos los días, que la gente sale entre familia, la gente mayor también hace lo mismo, entonces, o sea, aquí es muy normal. A mí sí, yo me asusté, dije como que, wow, o sea, un lunes aquí tomando, pero sí, sí. Oye, y cuando te ven a ti, ¿de dónde? Te preguntan, ¿dónde eres? Y tal, ¿qué les dice? Ecuador. Si eres de Ecuador, y te preguntan del Ecuador, ¿qué les dicen? No, yo la típica, me preguntan, ¿de dónde eres yo? Adivina. Entonces, no, sí, sí me ponen que yo soy de un país de Sudamérica, pero no saben por el acento, que se les hace muy complicado. Más fácil lo reconocen a un colombiano, a un peruano, a un venezolano, que a un ecuatoriano, pero sí, sí. O sea, me dicen que no parezco tan, tan, tan ecuatoriana, pero... Ya, pero atinan que eres ecuatoriana. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué te parece España, la geografía, el clima, los lugares? ¿Habes viajado por aquí, por España? Sí, me parece súper lindo. Primero, o sea, cada país tiene sus cosas lindas. El venir acá y tener las cuatro estaciones para mí fue un wow, porque como en Ecuador es un mismo clima todo el tiempo, y yo soy de Quito, entonces todo el tiempo es como medio frío, y no se sabe qué clima es en realidad, pero aquí en las estaciones sí que hasta ahora no me termino de acostumbrar, porque o hace mucho calor, o hace mucho frío, y... pero bueno, pero me gustó, me gustó un montón. Ya, ahora vamos específicamente a tu disciplina, ¿no? Sí. Tú eres de karate do, y practicas katas. Explícale a las personas que te están oyendo, que seguro no tienen mucha idea, porque los katas no es algo muy popular en los deportes que practicamos en el Ecuador. ¿Cómo se definiría esta disciplina? Bueno, kata viene del japonés que es forma, entonces básicamente es una secuencia de bloqueos, de golpes que se utiliza para empezar a aprender el karate en sí, o sea, hacer bien un golpe, hacer bien una patada, un bloqueo, y es una secuencia ya pre... Ya preestablecida, sí, preestablecida, y tenemos diferentes katas. Con las diferentes katas empiezan desde los novatos, se va subiendo a intermedio y experto, y con eso se compite. Y ahora, el karate, Juan, que tú practicaste en Ecuador, cuando llegaste aquí, ¿cómo viste la diferencia? Cuando te vieron que eras una karateka ecuatoriana, ¿qué pensaron aquí tus compañeros y tal? No, realmente el nivel que se tiene en Ecuador, específicamente de Quito, que es donde hay el mayor nivel de karateka de Shotokan, sí que hubo bastante la diferencia acá, porque mi primer campeonato que tuve aquí, ya en Madrid, fue el campeonato de Madrid, y quedé tercera, entonces todo el mundo me preguntaba que de dónde venía, que cómo así yo haciendo Shotokan, porque aquí en Madrid todo es Chitorium, y el nivel sí es realmente muy bueno, muy bueno. Claro, España es uno de los países que más nivel tienen de karate, para los que no sepan. Sí. A nivel mundial, por ejemplo, la campeona olímpica, la única campeona olímpica de katas está aquí, Sandra Sánchez. Sí, sí, sí. Y claro, muchas personas pensarán que quedar tercero o ganar el campeonato de Madrid es muy fácil, pero no es así, ¿no? No, 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 no es así. Pero sí, como habíamos estado conversando antes, Ecuador, al menos kata de Pichincha, en Quito, tiene bastante influencia del karate de aquí, por el sensei Luis María Sanz, que había ido hace un montón de años atrás, hay como influencia de él, y tenemos como el estilo del kata de él, entonces sí se refleja que nosotros, la diferencia es que nosotros a nivel técnico somos muy buenos. Ya, ahora, ahí viene un tema importante. ¿Cómo se entrena el kata? Algunas personas piensan que el karate, claro, que está el kumite y es un deporte de combate que se ve claramente, ¿no? Sí. Pero en cambio el kata, el entrenamiento es mucho más técnico, mucho más individual, se entrena a veces solo, ¿cómo describirías el entrenamiento de kata? Uy, el entrenar kata es muy complejo, porque no solo viene el hecho de voy a hacer un golpe, no, tiene que ser un golpe con una técnica correcta, tiene que ser el golpe con una fuerza determinada, con el ritmo determinado, y la parte psicológica también influye bastante, porque por lo general en kata uno cuando no está bien como preparado psicológicamente para eso, porque hay que mantener un nivel de concentración, por ejemplo, el kata dura dos minutos, los dos minutos uno tiene que estar concentrado, enfocado en su respiración, enfocado en el ritmo, entonces entrenar, muchas veces yo entreno sola y, por ejemplo, quiero perfeccionar una patada o un golpe y puedo estar ahí dos, tres horas haciendo y repitiendo una y otra y otra. Y, por ejemplo, yo con las katas con las que compito, que son cuatro, esas katas las llevo haciendo 13 años, entonces, y aún así, sí, y aún así no termino de corregir todo lo que tengo que corregir, que es así, en el kata se corrige una cosa, se daña otra y hay que perfeccionar otra, entonces. Tienes que tener mucha paciencia para repetir, repetir, y hasta llegar a pulir, es como hacer el kata, al ser una forma, es como una pequeña obra de arte, una performance, ¿no? Sí. Claro, porque muchas personas creen que un kata es una performance, una teatralización, entre comillas, de un combate, y se va calificando la técnica, el ritmo, la fuerza, la vivencia, la expresión que tú das al combate, ¿no? Sí, 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 básicamente el kata es, creo que de lo más complejo y lo más completo que existe, porque va desde la parte física, la técnica, estar enfocado, incluso el hecho de uno hacer un golpe, tiene que sentir que está pegando, aunque no está pegando a un rival, sino que tiene que sentir que está pegando, porque eso se siente, es muy difícil de explicar porque a veces uno compitiendo dice, ¿cómo no te ganaron? No, fue porque ella se sintió más, que fue un combate casi real. Y lo expresó más. Y lo expresó más que tú, que a lo mejor tenías tu técnica buena, tu fuerza buena, pero no se sintió nada. Claro, no sacaste esa pasión, ¿no? El kymé. El kymé, ese kymé. Cuéntales, ¿qué es el kymé? ¿Cómo se definiría el kymé? Una muy buena pregunta, el kymé, yo creo que el kymé es lo que tú realmente sientes, es una emoción, es una mezcla de emociones y de sentimientos al momento de hacer karate y al momento de hacer kata, que a la final eso se traduce, no sé, o sea, es tan complicado de explicarte porque a la final cuando tú estás compitiendo o estás entrenando, eso se siente. Y yo tengo mi entrenador de acá, me sabe decir que cuando se siente bastante kymé, él siente que se le eriza la piel y siente como que un cosquillado, pero es eso, o sea, es como que la sensación de... Sí, sí, sí. Pero esa pasión se enfoca también en una forma, porque también no puede ser una pasión amorfa, tiene que tener una forma. Bueno, ahora comparemos ambos lugares, tú has entrenado karate en Quito y estás entrenando aquí en Madrid. ¿Qué te parece en ambos lugares en cuanto al karate? ¿Qué has visto allí y qué ves aquí? Bueno, en temas muy generales, en cuanto a la competencia, hay puntos muy buenos aquí y muy buenos allá también. Lo de aquí es que como al estar aquí en Europa se permite uno poder competir en todos los campeonatos, en la seriedad, en los mundiales, en todos esos campeonatos que son la mayoría creación aquí en Europa. Entonces, el hecho de estar permanentemente compitiendo te ayuda a ti a como un campeonato más, decir, bueno, es un campeonato más, vengo a disfrutar. No es, nunca he ido a competir y tengo miedo porque no conozco. Que eso es lo muy bueno de acá y lo de allá. Hay muchas competencias. Sí, sí, que uno a la final se acostumbra a competir y ya no tiene ese sentimiento de, uy, es la primera vez que compito en un campeonato de estos, me da miedo. No. Que por eso también la gente aquí, como está acostumbrada a competir, va solo a disfrutar y va a lo que va. Competitivo. Competitivo. Y, bueno, en tema ya muy como, cómo fue el cambio en lo personal de entrenar allá y entrenar aquí, yo allá entrenaba en concentración deportiva de Pichincha con el sensei Marcelo Abril y era un entrenamiento y mis compañeros todos competíamos. La diferencia de allá o lo de acá es que aquí yo estoy en un club donde soy la única que compite, estamos como, somos, en clase tenemos a 40, 50 veces personas y yo soy la única que compite. Entonces, si los entrenamientos son más tradicionales. Entonces, sí, en el club en donde yo estoy. Entonces, sí se nota bastante porque ese cambio de, porque a la final ahí era mucho competencia, competencia y aquí ya es hacer katas, pero hacer bloqueos, hacer patadas, hacer gijon comité más básico, entonces sí hay un cambio, las dos cosas son muy buenas, pero sí hay un cambio de... Hay que dar un equilibrio entre lo tradicional, ¿no? El karate de siempre, el jk y la competición que es más deporte, ¿no? Sí, sí, a la final que, o sea, al principio sí se me hizo complicado porque como estaba acostumbrada y yo vine de un ambiente muy competitivo, venir acá y decir, yo soy la única que compite, para mí fue, sí fue un poco chocante, pero a la final se aprende porque yo aprendo de la gente mayor, de los pequeñitos, de los de mi mismo rango de cinturón, de los de mi edad, y sí, a la final todo un aprendizaje. Ahora cuéntanos, ¿qué logros has obtenido deportivamente? ¿Cuál es tu palmares hasta ahora? Porque eres una deportista muy joven y tienes un largo recorrido todavía y ya estás muy bien para empezar, has entrado a un nivel muy competitivo en Madrid y no te ha ido mal. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu palmares hasta ahora? Bueno, de la juvenil me fue muy bien. Mi último año de juvenil, su 21, quedé séptima en el ranking mundial. Tuve medalla de oro en el campeonato sudamericano y plata en el campeonato panamericano. Y en cuanto a la senior, tengo medalla de bronce en estos Juegos Bolivarianos del 2017 y Juegos Bolivarianos de este año, igual Juegos Sudamericanos y la clasificación a Juegos Panamericanos 2019 y la del próximo año 2023. ¿Y aquí en Madrid, qué lograste aquí? ¿Qué has logrado hasta ahora aquí en Madrid? En Madrid, bueno, en Madrid tengo medalla de oro en el campeonato solidario de Ucrania, que se hizo. Y tengo medalla de oro y de plata en el campeonato universitario. Ah, ¿ya? Y medalla de bronce en el campeonato madrileño. De Madrid, ya de la Federación Madrileña de Karate, que es el más duro aquí. Sí, sí, sí. Porque aquí en España, como habíamos dicho, está la campeona mundial de katas. Sí, sí, el nivel aquí es... Muy difícil. Sí. O sea, tienes todavía bastante que dar. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que yo, al estar aquí, sí que me tocó salir bastante en mi zona de confort. Entonces, sí, porque yo allá, a la final, como estaba en el mismo ambiente, con mis mismas contrincantes, entrenaba con mis mismas compañeras de categoría, venir acá sí fue un... ¡uh! El nivel es totalmente diferente. Yo soy la única de Shotokan en Madrid en los campeonatos. Entonces, sí, fue cambiar totalmente de ambiente. Sí. Y cuando te ven las competidoras españolas, ¿qué te dicen? Porque tú, muy española, no te ves. No. No, yo soy muy latina. Claro, y te dicen, claro. Sí. Nada, a ver, primero me dicen como que, oye, ¿y tú de dónde eres? Entonces, yo soy de Ecuador. Y soy Shotokan. Y soy Shotokan en Madrid. No, me llevo bien, me llevo bien, porque en los primeros campeonatos, como yo, que di medalla de bronce, entonces, me empezaron a llamar a los entrenamientos de la Federación Madrileña. Y ahí, ya conversando con mis contrincantes y todo, a la final, uno se vuelve como una familia, porque como se van a los mismos campeonatos, les estoy viendo constantemente, pero, pero bien. Eso es una amistad muy bonita. Sí, 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 sí. Que soy la única, porque en estos entrenamientos, yo soy la única de Shotokan, entonces me toca adaptarme un poco a los entrenamientos de ellos, pero, pero que se pasa bien. Se pasa muy bien. Oye, ya, ahora hablando personalmente, tú, como, como deportista, ¿qué factores crees que son los factores que juegan a favor para el éxito deportivo? Me refiero a tu entorno, claro que debes estar en un entorno donde haya deporte, donde se practique, una familia que también te estimule, un entorno social que te permita que haya un pabellón, un dojo, algún lugar. ¿Qué factores crees que han sido los que te han permitido practicar deporte y tener éxito? ¿Tú vas a empezar? Para empezar. Sí, a ver, para empezar, yo todo esto se lo debo a mi familia, porque yo empecé karate a los, antes de hacer karate hacía gimnasia olímpica, empecé a los siete años me parece, y después ya empecé a hacer karate, entonces en ese transcurso de, obviamente un niño a veces dice como, no, yo me quiero quedar en casa viendo tele y jugando con mis muñecas o lo que sea, entonces ahí estaba mi mamá que decía, no, tienes tu responsabilidad, tienes que estudiar en la escuela, tienes que rendir eso y también tienes que rendir en lo que tú estás entrenando, o sea, si te metes algo tienes que hacerlo bien, entonces había veces que yo iba a competir y no me iba bien, entonces decía mamá, ya no quiero, o sea, me quiero retirar, y mamá, no, que tú sigue entrenando, va a ver que para la próxima te va a ir mejor, entonces sí que en los primeros años de, es muy importante que esté la familia, pero cuando ya uno empieza a nivel de deportista, a nivel de competencias y todo, es importante también los otros temas que es la parte nutricionista, la parte del psicólogo deportivo, tener un buen entrenador, el sistema deportivo, sí, tener un buen entrenador en la parte de karate, uno de preparación física, todo, todo influye, todo influye. Verás, nosotros, que vivimos en ambos mundos, allí ya el sistema deportivo ecuatoriano, ¿cómo le ves? Ya no tanto la casa, el hogar, el entorno interior, sino lo que tú dices, el psicólogo, el nutricionista, el entrenador, el tatami, todo, ¿qué crees que deberíamos mejorar, que sería mejorable allí en Ecuador? Bueno, ahora, antes sí que, a ver, yo para, cuando empecé en el nivel de alto rendimiento, sí que al principio, los casi siete primeros años de competencias, todo me pagó mi familia, mi mamá y mi papá, entonces yo iba a los campeonatos y me decían, es que no estás en la selección, no estás en el alto rendimiento, no te podemos apoyar, entonces todo salía del bolsillo de mi mamá, que si, a ver, si, por ejemplo, mi mamá no hubiera tenido, yo no hubiera tenido las capacidades de pagarme, no hubiera ido a los campeonatos y no hubiera rendido y no hubiera ganado medallas, pero entonces... Claro, o sea, debe haber un apoyo, ¿no? Sí, entonces, claro, yo creo que el apoyo debería ir más también a los que tienen proyección. A potencial. A los que tienen potencial, porque sí es cierto que un deportista tiene mucho potencial, pero para lograr ese potencial necesita ir mucho tiempo a competencias, entrenamientos y que confíen en la persona. Pero si yo no, por ejemplo, si yo no hubiera tenido como los recursos para poder viajar y que mi familia no hubiera pagado, yo tal vez no estuviera donde estoy. O sea, debería haber un mejor, digamos, un mejor proceso de detección de talentos y orientar esos recursos a esos talentos de una forma más metódica, ¿no? Sí. Esporádicamente, un campeonato y ya está, y no te ayuda más, sino darte un seguimiento más amplio, ¿no? Sí, 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 sí. Que al final igual, o sea, los deportistas, si se lo quiere hacer muy profesional, influye bastante y que eso sí se está haciendo bien allá, ¿no? Yo al no estar en el país no puedo tener, por ejemplo, fisioterapia o ir a una revisión con, no sé, con el psicólogo deportivo, con la nutricionista, porque estoy acá, pero ellas sí que tienen, en el Ministerio del Deporte sí que tienen eso. Sí. Oye, y ahora cuéntanos, ¿cuál es el futuro tuyo como deportista? ¿Qué sueños, qué anhelos tienes? A ver, yo soy yo, soy una persona que es muy así, o sea, que yo, si me propongo algo, yo estoy ahí hasta conseguirlo. Eres muy constante. Sí, soy una persona muy constante y como me propuse ser la primera medallista ecuatoriana de cata en tener un mundial, porque Ecuador no tiene un mundial, una medallista de cata en mundiales, entonces quiero ser la primera que llega a eso y además de que, o sea, por mi competencia, por mi karate, que me digan como, guau, es campeona, pero no porque tuvo suerte, no, sino porque se nota que hubo trabajo, que hubo esfuerzo y que la técnica sea, que sea buena. Porque hay mucha gente que, claro, sale del Ecuador y se encuentra con una realidad más competitiva, vivir en un país desarrollado, o sea, Estados Unidos o Europa, te das cuenta de que somos muy capaces los ecuatorianos, pero a veces tenemos ciertas cosas en nuestro país que como que nosotros mismos nos bloqueamos, ¿verdad? Hace años yo hablaba con un americano que vive en Quito y me contaba y decía, pero la gente cuando se va a Estados Unidos se vuelve muy competitiva allí por el sistema, ¿no? Y es gente que aprende muchas cosas y se queda y ya no vuelve al Ecuador, pero cuando está aquí, digamos que se lo están pasando tan bien todos que están tranquilos, relajados y la vida es así. Pero cuando tú te vas del Ecuador te encuentras con un mundo muy competitivo. En este punto, ¿tú cómo has enfrentado esa competitividad ya en el mundo deportivo? Es muy duro. Sí, 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 es muy duro. O sea, yo el hecho de venir acá, de salir de mi zona de confort, que fue muy bueno porque me hizo darme cuenta de lo que los ecuatorianos somos capaces de hacer. Porque a veces nosotros estando en el país no tenemos esa forma de pensar, de decir, sí, yo soy ecuatoriano y yo cualquier cosa que me la proponga lo voy a hacer. A veces uno dice, no, es que no somos un país desarrollado y que no somos un... y a veces tenemos eso que no nos permite y que al final son las barreras internas que nosotros nos ponemos. Exacto. A ver, háblame de esas barreras internas que crees que tenemos. Sí, yo, a ver, yo cuando empecé a competir ya aquí, cuando vine acá dije, wow, realmente los ecuatorianos tenemos bastante potencial. Y cualquier persona que se lo proponga, ya sea no solo ecuatoriano, sino cualquier persona que se proponga, lo puede conseguir. O sea, porque al final nosotros nos ponemos como te decía esa barrera psicológica que decimos, no, es que yo, es que no sé, el pero, que al final eso nos limita bastante. Y estar aquí y decir, bueno, o sea, yo tengo las mismas dos piernas que el resto, el mismo corazón, son los mismos dos ojos, yo lo puedo conseguir. Y al final eso sí que cambiamos nuestra forma de pensar, nos ayuda bastante a conseguir lo que queremos. Pero sí, muchas veces decir, es que soy ecuatoriano y estoy en otro país, a veces como eso sí le limita bastante a la persona y no, o sea, no. No, no, tú crees que hay que romper ese paradigma un poco victimista, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un cierto victimismo, echar la culpa, es que la culpa es de los políticos, es que la culpa es del clima, es que la culpa es de esto. Y cuando te vas del Ecuador y te das cuenta que el mundo es un poco más hostil, reaccionamos de una manera adecuada. Sí, porque al final nosotros vivimos una realidad porque estamos ahí, porque si viajáramos, si conociéramos qué hay más allá de, nosotros diríamos, no, o sea, no tiene nada que ver que yo sea de cierto país o que yo esté viviendo acá o que, no, o sea, lo mismo que está pasando en un lugar pasa en otro lugar. Las mismas circunstancias y a veces lo único que cambia es la ubicación, pero a veces es lo mismo. Y eso de nosotros limitar nos da pensar en autolimitar nos es lo que nos tiene ahí. Nos tiene ahí, sí, sí, ¿crees eso? Pero las generaciones más jóvenes como tú viajan mucho, tienen internet, ¿crees que eso está cambiando? Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante y lo mejor, o sea, creo que la mejor inversión que se pueda hacer para conocer más allá, para como que abrir nuestro círculo de, porque a veces decimos, no, es que yo estoy aquí. No, es viajar, porque viajando conoces que no hay limitaciones, que a veces la limitación es lo que nosotros nos ponemos, que a veces la cultura es diferente, pero que tenemos muchas cosas buenas. Entonces, sí, ahora como se está cambiando todo, hay más comunicación, las redes sociales, el internet y todo eso, sí que está ayudando para que la gente también tenga. Claro, tú, por ejemplo, puedes tener acceso a otros karatekas, cómo están entrenando, qué métodos, qué técnicas están utilizando, puedes bajar mucha información de, no sé, técnica, ¿no? Sí. Por ejemplo, está cambiando. Sí, es una ventaja que... Bueno, ya para terminar, ¿qué le dirías tú a la comunidad de inmigrantes de Ecuador? Bueno, no de inmigrantes, porque ya la mayoría vino hace 20 años y ya son españoles, ¿no? Inmigrantes es una persona que está de transición de un lugar a otro. A la comunidad de ecuatorianos que viven aquí en Europa y en España, ¿qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les mandarías? Bueno, sí, es cierto que aquí en Madrid, en España, somos la tercera comunidad más grande de extranjeros, somos los ecuatorianos y que, bueno, les diría que seamos fuertes, porque independientemente de estar lejos de nuestras casas, porque al final todos compartimos el mismo sentimiento. O sea, la razón por la que nosotros nos hayamos ido del país, compartimos el mismo sentimiento de no estar en el país. A veces no estamos cerca de nuestra familia, a veces la cultura es diferente, pero que seamos fuertes de la decisión que fue salir del país, venir acá, en perseguir nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros objetivos. ¿Y qué extrañas de Ecuador? ¿Qué extraño de Ecuador? Sí, ¿qué te da melancolía? ¿Qué extraño de Ecuador? Mi familia, mi familia, sí, sí, sí. O sea, yo estoy acá con mi hermana, estoy acá con mi mamá, con mi padrastro, pero sí que le tengo a mi papá allá, a todo el resto de mi familia, a mis tíos, a mis primos, sí, eso es lo que se extraña, porque aquí es diferente, aquí la gente no es tan familiar como allá. Claro, sí. Allá son, allá, sí, allá somos muy familiares y ellos, así que es extraño. A mí me pueden quitar la comida, que no pasa nada, pero la familia... ¿Y de la comida qué extrañas de Ecuador? De la comida... Yo las frutas. ¿Las frutas? Las frutas. Sí, o sea, aquí hay aguacate y todo, pero es que el aguacate no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo el aguacate? No sé, no sé, yo como y digo no es lo mismo, no es un aguacate de allá. No te sabe lo mismo, el sabor no es lo mismo. No, 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 pero las frutas, las frutas, un hornadito, un cangrejo, un cangrejito, sí, eso. Bueno, pues nada, Cristina, más algo. Gracias.